Si no es trabajo, es placer o estudio. No. ¿Tampoco? No. Voy a la casa de una amiga. Ah, mirá. Dios te ama mucho. Es la verdad. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. ¡Es la verdad! Te agradezco. ¡Me dices! Y está listo para entrar en tu corazón. O el cabrito que dice que Dios de tal manera amo al mundo ha dado su único fijo. Y todo lo que cree en él...